Más de cuatro meses lleva a los estudiantes chilenos protagonizando manifestaciones y movilizaciones en pos de una educación gratuita y de calidad. Y por mejorar la crisis que tiene la educación chilena por largos años. El diálogo con el gobierno se encuentra en punto muerto. La intransigencia de Sebastián Piñera y sus asesores complican aún más el panorama de la educación chilena, una de las más desiguales del mundo. ¿Qué debiese decidir el movimiento estudiantil para conseguir estas demandas? Los secundarios tienen mucho ánimo de seguir adelante, de negociar, pero con nuestras propuestas, con la educación gratuita, con miles de otras cosas más, con las cosas miserables que propone el gobierno y que no llegan a ninguna otra parte. Yo por parte del estudiante que sigamos exigiendo las garantías que necesitamos para entablar una mesa de diálogo, tan simple como eso. Bueno, es que en realidad no es tanto por el movimiento estudiantil, porque nosotros todavía tenemos la misma fuerza, tenemos la misma garra. No por nada nuestros compañeros están en peligro de repitencia y están dispuestos a esto solamente por un mejor futuro. Entonces realmente es el gobierno el que tiene que dejar de decir que nosotros somos los intransigentes y ellos tomar acciones en esto. ¿Qué decisiones debería tomar entonces el movimiento estudiantil? Nosotros seguir. Seguir con la misma fuerza, con la misma garra con la que nosotros iniciamos y con la que seguimos. Yo creo que las dirigencias tienen que escuchar las bases, seguir movilizadas, salir más a la calle, buscar la forma de traer más gente aún a la calle, 200.000, 500.000 personas. Y la idea es que se manifieste con caceroladas o el movimiento realmente ciudadano del pueblo, que no se farandulice el movimiento como han querido hacerlo para perjudicarnos. Seguir movilizados porque ya llevamos más de cuatro, o sea, más de tres meses y ahora más que nunca estar con las convicciones es clara. O sea, claramente el gobierno está esperando que el movimiento se delete, pero nosotros seguimos movilizados. Yo encuentro que ahora más que nunca estamos más unidos y todos con la esperanza de que se cambie esto. Seguir marchando, seguir en toma, en paro. Nosotros somos un colegio privado que nosotros, o sea, las personas de nuestro colegio se lo tomaron, estuvimos en toma, estuvimos en paro. Somos un colegio privado pero queremos ayudar igual. Nosotros queremos que todas las personas de Chile tengan una educación como la nuestra. Bueno, yo creo que los estudiantes deberían seguir con las movilizaciones, ya que si el gobierno no quiere acceder a todas nuestras peticiones, nosotros como sociedad tenemos que seguir manifestándonos de la manera que estamos haciendo y seguir haciéndolo más firme todavía. Y no permitir que el movimiento decaiga por cosas tan bajas como las cosas son de la política. Para el movimiento estudiantil, seguir movilizándose. Me parece que se debería empezar a generar propuestas más serias. Debería también trabajar en colaboración con los profesores, generar algún tipo de proyecto, propuesta de ley que no surja desde el gobierno, sino que surja desde la ciudadanía. Y que se exija que eso sea una votación por medio de un plebiscito o por algo en que podamos participar todos de la votación. No, deberían seguir las martes hasta que no hayan garantías. Si no hay garantías, tiene que seguir el movimiento. No sé, ponernos más pesados porque ya que el gobierno no está reaccionando con las cosas que hemos hecho hasta ahora, hay que seguir adelante porque el gobierno está esperando al desgaste del movimiento, cosa que no podemos dejar que pase. Bueno, yo creo que no deberían bajar los paros porque siento que si las universidades bajan los paros es como una traición a los escolares porque los escolares no están ni ahí con retomar el año. Y aparte que no es beneficioso para ellos pasar el año con cuatro meses como con la materia comprimida. Entonces, no sé, yo creo que esas deberían ser como las acciones. O sea, tendrían que seguir movilizados, tendrían que seguir movilizados, pero sin bajar los paros y sin ver las posibilidades como para terminar el semestre. Me parece que deberían llegar a un acuerdo de las organizaciones para evaluar lo que mucha gente ha llamado a un partido en donde el movimiento estudiantil ha tenido el balón todo el momento, pero no ha sido capaz de meter el gol. Creo que el gobierno está jugando a la política al desgaste, se han puesto todo en el arco y la tarea en este momento, en este segundo tiempo, es ser capaces de meterle un gol y llegar adelante. A ver, nosotros vamos a realizar muchas acciones. Por un lado, nosotros vamos a seguir interpelando al gobierno. Ya nosotros creemos que el gobierno tiene que dar el ancho y responder a lo que los chilenos quieren. Pero también, por otro lado, nosotros vamos a cubrir instancias internacionales. Van a haber reuniones con la UNESCO, va a haber reuniones también con gente de la UNASUR, de la misma OECD, de la cual Chile es parte. Bajo la lógica de hoy día, poder denunciar y asegurar que hoy día en Chile hayan cambios reales, y que se pueda asegurar realmente el derecho a la educación, como ocurre en todos los países del mundo y sobre todo en los países desarrollados. ¿Esta movilización de hoy día fortalece el movimiento? Yo creo que el movimiento siempre ha estado fortalecido. Lo que nosotros hemos dicho, para ver movilizaciones donde haya más gente, ahora donde haya menos. Pero eso no importa. Hoy día lo que importa es el tema cualitativo. Cómo hoy día los chilenos exigen un cambio, cómo los chilenos están discutiendo de forma constante que crean un nuevo Chile, un nuevo sistema educativo. Y es lo que nosotros vamos a seguir apelando hasta ahora. Bueno, la unidad por sobre todo, y la verdad es que vimos que el gobierno estaba dispuesto a que los estudiantes perdieran el año escolar. Y eso significa la desmantelación de la educación pública. Nosotros no estamos dispuestos a eso. Y hoy día los estudiantes junto con sus directores están en muchas conversaciones para generar un cambio, o sea, perdón, una recalenderización del año académico. Pero si es que no hay garantías del gobierno para poder establecer un diálogo, eso se ve muy difícil que pueda suceder. Así que apelamos a los sectores más moderados del gobierno a que puedan dar la garantía y de esa manera que se pueda dar un trabajo que fructifique y no algo estéril que sea solamente para sacarse una foto, porque nosotros no estamos dispuestos a eso. Primero esperemos que el gobierno de la garantía que hemos hecho tan explícita, y si es que quiere el diálogo, bueno, se va a manifestar en mesas de trabajo. Y nosotros, por supuesto que vamos a estar ahí protegiendo y defendiendo el derecho a la educación de los chilenos. ¿Cómo le gustaría que terminara esta lucha de los estudiantes? ¿Cómo le gustaría ver el final? Digamos, con un país realmente que defendiera a sus hijos y les diera la posibilidad de educarse. Yo soy profesional y estudié gratis, cuando el país era mucho más pobre. Y los chiquillos nos están dando un ejemplo, porque nosotros deberíamos darle esto a los jóvenes, no los jóvenes luchar por nosotros. Los gobiernos, los estudiantes tienen que dar su lucha hasta el final y los trabajadores vamos a estar con ellos, por una educación pública de calidad, donde no exista el lucro y el Estado garantice también una educación de calidad pública. Los hijos de los trabajadores van a la educación pública, por lo tanto, para nosotros es muy importante la lucha que hoy día está liberando a los estudiantes. Pero aquí estamos viendo la fuerza de la gente, después de cuatro meses los estudiantes y todos los ciudadanos apoyándolos nuevamente en las calles. Es decir, la fuerza que está guardada aquí en el pueblo de Chile es muy fuerte. Ha sido acumulada durante demasiado tiempo en que no se escuchó a la ciudadanía. Y esto está aflorando. Y está aflorando en la educación, está aflorando en las libertades, está aflorando en la lucha por la salud y también por la protección de nuestro entorno. Bueno, yo creo que el gobierno tiene que poner ahora su parte y darle, no sé, por la prioridad a los chiquillos, por lo que están luchando, porque ellos al final están luchando por todos, no por algunos, que ni siquiera ellos van a aprovechar en este minuto. Entonces yo creo que es el gobierno el que tiene que dar el primer paso en este momento. O sea, si el gobierno no los apoya, tienen que seguir. Desgraciadamente a lo mejor se va a perder el año, pero tienen que seguir luchando hasta que se pueda conseguir lo que ellos quieren. Este movimiento, desde un comienzo, cuando asumimos la responsabilidad de salir por las anchas alamedas, sabíamos que en el horizonte solamente podíamos tener la victoria. Le hemos demostrado a la clase política, a los poderes fácticos, que cuando las marchas sociales salen a reclamar por lo que es justo, no hay otro destino sino la victoria. ¡Gracias!